Hola amigos de youtube, aquí es un amigo Crazy Video Gamer, el control de Nintendo 64 es único en su tipo, tiene un diseño bastante genial que a muchas personas les incomoda porque no le encuentran la forma, como sabemos se puede sostener pues de muchas formas estas son solamente pues algunas de ellas o más bien dicho todas de ellas, es un control estupendo, lastimosamente la Nintendo 64 es una consola que emularla es sencillo hasta cierto punto, lógicamente en emulación en PC, también en dispositivos portátiles pero en este vídeo me voy a enfocar en PC, es bastante sencillo emularla pero a diferencia del Nintendo, Super Nintendo y otras consolas con un control un poquito más normal entre comillas, es complicado de emular lo que viene siendo el stick análogo y la configuración de botones en un teclado de computadora, todos aquellos que me imagino son bastantes que han intentado o más bien dicho juegan en una computadora en un emulador saben que la configuración de botones es muy complicada en lo que viene siendo este el teclado sobre todo por el botón Z, sobre todo por los botones C y el B y la que están completamente diversificados en el control, así es que ante muchas peticiones y lógicamente también este deseo personal conseguí un control que es maravilloso y no es tan costoso para PC, se los voy a mostrar en estos momentos, este control a pesar de que parece completamente original no lo es, es un control genérico lógicamente para jugar en PC, este como lo pueden ver ahorita nos enfocamos en él, es el que es completamente original y se distingue pues tan solo por aquí que dice Nintendo lógicamente es un material y todo eso disculpen un poquito la suciedad del control pero bueno aquí está el botón Z y aquí está la entrada para la expansión y memoria, ese es el control que es completamente original, acá tenemos el genérico vamos a enfocarnos un poquito en él, si se dan cuenta aquí no dice Nintendo, el peso del control es como la mitad del original, ha de pesar como unos 150 gramos entre 100 y 150 gramos así de ligero es, si se dan cuenta los botones son de buena calidad para hacer un control genérico, escuchen se sienten bastante bien, no son de esos típicos click que son como la mayoría de controles chinos que se descomponen muy fácilmente, estos son como yo los conozco de gomita, son bastante geniales, los botones también se comportan bastante bien, aquí tienen por ejemplo el botón L y R, vamos a la parte inferior para hacer un control genérico pues también tiene el botón Z y también funciona de manera espectacular, la única pega y lógicamente no es necesario porque no se podría emular la vibración pues no tiene aquí nada, aún así tiene el ganchito y es algo genial que lógicamente puedas introducir aunque sea para que se mire sin ese hoyo una memoria y no se cae, miren aunque lógicamente no va a funcionar pero tiene el ganchito para sostenerla, para aquellos más puristas que quieran un control para emulación en pc que sea lo más cercano a la realidad, hasta ganas me dan de poner un vibrador ahí, aunque no funcione sentir un poquito más de peso y sentir la experiencia completa, no sé, para los más puristas solamente es esa decisión porque si se dan cuenta tiene un hueco ahí que lógicamente el original no tiene, vamos a ponerlos lógicamente nuevamente cara a cara, miren el original si tiene para la conexión y este pues lógicamente tiene un agujero ahí que se mira bastante feo por eso yo recomiendo si lo vas a adquirir que le pongas pues una memoria para que no se mire pues ese hueco tan feo lo más increíble de este control genérico es que el análogo es prácticamente perfecto yo digo sin miedo a equivocarme que es mejor que el original el original este se va desgastando con el tiempo este ya le dediqué muchas horas de juego a este a este análogo y se dan cuenta está un poquito guango aún así pues respeta pero se dan cuenta un poquito duro hasta el control se mueve miren respeta el movimiento lo más que se pueda yo ya lo tengo bien medido este control pero pues si se siente extraño como bien este no miren este es genial miren la delicadeza con la que se mueve el stick análogo esto sinceramente me fascinó y ya en la mano es mucho mejor miren sencillo casi no hace ese crujido extraño de los controles que son más a empezar de que es genérico quiero decir está bien construido lógicamente el cable pues cumple su cometido prácticamente cuando tú emulas en una pc pues estás a un metro de distancia es que tiene generosamente pues que diría alrededor de un metro metro y medio de cable y lógicamente su entrada es usb que es compatible pues con todas las computadoras y las tablets que cuenten con un este lógicamente una entrada usb este control lo he probado en varios windows y les puedo asegurar a ciencia cierta porque yo ya lo hice que funciona con el windows 7 el windows 8 el 8.1 y el windows 10 no lo he probado con el windows vista ni con el xp pero me imagino que ya la mayoría de todos ustedes tienen que tener un windows 7 o superior o quiero suponerlo pero yo digo que también en xp va a funcionar porque recuerdo que yo también conectaba mis controles genéricos en en el xp y funcionaban sin ningún tipo de problema ok ha llegado el momento más importante probarlo en funcionamiento voy a poner este un juego que me encanta de nintendo 64 el cual es el jet force gemini de mis favoritos de nintendo 64 y vamos a comprobar si la calibración los botones vamos a comprobar si funciona correctamente como debe de funcionar un control de nintendo 64 lo genial de este control es que es completamente plug and play es decir conecta y juega no se tienen que preocupar por ningún tipo de driver y como esto va a ser un vídeo rapidito este tengo sostenido con una mano el celular y con la otra voy a sostener el control solamente es un tipo de prueba para que vean que el control funciona correctamente miren aquí ya está por ejemplo control aquí presionamos a la lógicamente culo culo ok vamos a introducir a culo vamos a introducirnos en tu culo sin albur ok aquí está miren escogemos ahí uno y listo todos los botones como se darán cuenta con el botón a funcionan perfectamente lo que quiero que vean es el análogo lo preciso que es es increíble miren por ejemplo aquí está el salto miren y no tiene ningún tipo de retraso ahí está para que vean que presiona y funciona tal vez tengo un poquito de retraso pero no tiene nada que ver por el control eso ya es más que nada por el emulador aparte que lo tengo con las texturas hd pero pues si está miren funciona quiero que vean los botones el zeta miren funciona perfectamente pero ya aparte ya los botones como les digo son geniales lo más importante es el análogo miren miren lo perfecto que es en verdad emula el análogo del nintendo 64 miren les aseguro que me gustó más que el análogo original lógicamente este pues ya tiene muchos más años de adelantado el del nintendo 64 estaban aprendiendo sobre la marcha para el análogo por eso tiene tantos defectos este es genial para un control genérico miren sinceramente vaya que si me sorprendió miren funcionar perfecto en serio tienen que tenerlo en las manos para que se den cuenta lo fluido que es el análogo miren este juego es un terror emularlo en el teclado de un computador o con cualquier otro tipo de control que no sea el de nintendo 64 y con este voy a poder jugarlo por fin en mi trabajo de la manera que yo recuerdo simplemente miren genial genial tú que orejón que no te puedo apuntar pero te voy a dar un balazo orejón que está no se enoje no se enoje orejón no se enoje bien genial de control a me rayó la madre maldito duende feo a pesar también de ser un control exclusivamente lógicamente para emular la jugabilidad en un pc de un nintendo 64 pues como también se puede sostener de esta forma es perfecto también para jugar juegos de nintendo y super nintendo pero más nintendo porque solamente se utiliza el b y el a se dan cuenta están perfecto acomodados también para emular otro emulador lógicamente de super nintendo o de nintendo sobre todo de la nes porque usa dos botones con el super nintendo es un poquito más de dificultad porque si a pesar de que tenemos el l y el r la cruceta no más tenemos el b y el a el y el x va a ser un poquito complicado porque tendría que hacer uno de estos dos o menos que quieras este como b y a x y no sé ya para finalizar aquí tenemos cara a cara estos dos míticos controles lógicamente tenemos el original y el genérico este control es genial y pues a pesar de que no lo considero las mejores invenciones de nintendo emularlo es muy complicado en este en una computadora en un teclado es muy difícil incluso con un control que no sea de nintendo 64 es muy difícil emular lo que viene siendo la jugabilidad de nintendo 64 en un emulador este lo soluciona lo recomiendo ampliamente este control es fácilmente adquirible por ebay y mercado libre para aquellos que viven en méxico con este control ronda el precio por mercado libre entre 250 y 350 pesos ya con envío incluido ahí solamente métanse a mercado libre y búsquenlo como control genérico para pc de nintendo 64 y tiene que aparecer este yo tuve la fortuna de encontrármelo en un sobre ruedas como siempre a un precio increíble de 80 pesos y funciona de maravilla así es que yo lo recomiendo ampliamente para emular juegos en un pc de nintendo 64 y bien amigos les gustó el vídeo que les pareció este control lo comprarían para su pc quiero saber todas sus opiniones en el área de los comentarios recuerda darle like al vídeo compartirlo suscribirte al canal si no lo has hecho y recuerda di no al game over